¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me iba a caer esto! ¡Ferraria! ¡Ferraria, Ferraria! ¡Me acomodado, tío, viejón! ¡Qué nomás el 100! ¡Si es cierto, no sabes qué agarrar! Ok, deja en los comentarios tú qué hubieras agarrado. Yo agarraría algo de aquí, pero la verdad no lo voy a usar. ¡Oh, para Elaine! ¡Suscríbete al canal! No, no lo agarres, ¿otra cosa? ¡Esto! ¡Pollo! ¿Por qué eso es tu regalo de cumpleaños si quieres plátano? ¡No, no salía, no salía, no salía! ¡Ay, no, Jorge! ¡Jorge! ¡Se te va a caer por andar de... ¡No puedo! ¡Ya no hay tiempo! ¡Barritas! ¡Que no saben qué gana! ¡Ya no hay tiempo! ¡Se estás arriesgando mucho! ¡No importa! ¡Tú sí! ¡Ya! ¡Se te va a caer esto! ¡Ay, sí! ¡No, no! ¡Se te va a caer! ¡Barritos, barritas! ¡Qué haces el tío de tanto amigo! ¡No, va a ser mi caro! ¿Tú lo aprovechaste en lo tuyo? Decía aprobación. ¿Todo lo que no sabes qué llevar? Y pues dices, pues... Pues voy a llevar lo primero que vea y empiezas a agarrar a lo tonto. ¡Me cansé el brazo! Deja en los comentarios si quieres que haga esto con mis suegros. No todos los días a uno le regalan... ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que sea, pa? Como 650. ¿Cuánto crees que sea, pa? ¿Cuánto crees que sea, pa? No, pa, aquí son... ¿700? ¿800? Son casi... Son como 800. Que se apure. ¡Eres salivana! ¡Eres salivana! Ahí va. Son 700. Ahí va. Pues si mereces, guarde su cambio, por favor. Me están tirando, tirando, querría de que no puede agarrar mucho, pero deja en los comentarios si quieres que haga lo mismo con ellos, a ver si es cierto que agarran un montón. ¡Ah! ¡Mierda! Mira, si me hubiera dicho ahorita, desde acá afuera, que lo que pudiera agarrar, mira lo que hubiera agarrado. ¡Ah, no manches! No te pases y lo cargo, y no lo hago para la casa. ¿Le gustó la sorpresa o qué? Sí. Yo pensé que me iban a hacer una broma o algo por el estilo. Nunca me lo esperé, no me lo imaginaba. Pues que ya te tocaba, ¿no? Digo ya. Decidimos juntar todo lo que le compré a él, y todo lo que él me compró a mí, para compartir un poco de lo que la vida nos da a nosotros con otras personas que lo necesitan. Hagamos que este mundo reciba el apoyo y el amor que tanto necesita. Hagamos un challenge que valga la pena. ¡Gracias por ver el video!